Música Reconocido por apoyar las actividades deportivas, el día de ayer, el Ayuntamiento de San Mateo Atenco dio el banderazo de inicio de los Juegos Deportivos y Culturales para Adultos Mayores, en el que participaron cerca de 130 concursantes. Pues principalmente el objetivo que tenemos es generar en los adultos mayores ese sentimiento de apoyo, de impulso, de motivación, que sepan que son muy importantes para esta administración, especialmente para el DIP Municipal. La verdad es que vemos una gran emoción en ellos, una gran participación y sobre todo mucha motivación. Pensado en los abuelitos de este municipio, el DIP Municipal realizó distintas disciplinas deportivas, como caminatas, tablas rítmicas, además de clases de zumba, que mejorarán su salud física y mental. De esta manera ellos se sienten importantes, ellos estarán en equilibrio en todos los sentidos, emocional, físico, psicológico, incluso porque favorecen muchísimo su estabilidad para ellos. Hoy, 15 de marzo, se llevaron a cabo las actividades culturales en el Teatro Sor Juana, donde alrededor del Cien Atenquenses participaron en actividades como ajedrez, dominó, canto y baile. En lo que va de esta administración, han sido más de 5.500 los adultos mayores beneficiados. Con imágenes e información de Sergio García, Antena 125.